Yo estoy mal, si tú estás mal, por sentirme mal, al sentirte mal, por lo que he dicho, de lo que has dicho, que no sé expresar mis sentimientos. Si pensara que lo que pensabas fue que no pensé en hablar otra vez, pues mi respuesta, a tu respuesta, a mi respuesta, no sería tan confusa. Yo es que temí que tú temerías que yo temiese a tener miedo a la intimidad. Y si mi problema no es un problema, puede que el problema sea la toxicidad. Yo ya sé que tú ya sabes, que yo no sabía, que tú no sabías, que mi negación no era una negación, y que la solución era decirme te quiero. Te he equivocado, te has equivocado, sé que lo he hecho mal y, tú lo has hecho mal y, cuando me has llamado, un anillo no es la solución aquí. Yo estoy mal, si tú estás mal, por sentirme mal, por lo que he dicho, lo que has dicho, que no sé expresar mis sentimientos. Y si pensaba que lo que pensabas fue que no pensé en hablar otra vez, pues mi respuesta, a tu respuesta, a mi respuesta, no sería tan confusa. No estoy mal, no estoy mal, tú estás mal, tú estás mal, puede que esté mal. Si yo fuera tú al hacer lo que yo habría hecho yo mismo, porque es lo que se debe hacer. Pues yo ya me he desahogado. Yo ya lo he hecho también. Son las tres a M y mañana hay terapia, es muy tarde ya, así que a descansar. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.